¿Y cómo no van a disfrutar después del gran espectáculo que han visto? Casi, casi, casi gol, maldito. La pelota no entró, vaya jugada del defensor. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Dos zapatas o dos goles. La confianza viene a raíz de ganar partidos. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir.